¿Alguna vez has considerado construir tu propio techo de hormigón con un entramado o encofrado de madera? Este vídeo te enseñará cómo hacerlo paso a paso, utilizando materiales económicos y de manera segura. Tenemos esto a nivel y aquel a nivel, solo necesitamos una línea de referencia para poner las costillas. Te mostraremos cómo hacer el entramado o encofrado de madera para una loza de hormigón para techo, una técnica que te permitirá crear una estructura resistente, duradera y aislante para tu hogar. Aprenderás a preparar los materiales, como ensamblar el entramado o encofrado, cómo colocar el hormigón y cómo desmontar el entramado o encofrado una vez seco el hormigón. No se requiere experiencia previa ni herramientas especializadas, solo sigue las instrucciones que te daremos en este vídeo. Dale al play y aprende cómo hacer el entramado o encofrado de madera para una loza de hormigón para techo. Los puntales o pies derechos son estructuras verticales que se utilizan para sostener el peso del encofrado o entramado de madera y el hormigón durante el proceso de construcción. Para garantizar su estabilidad, es necesario apoyarlos sobre tablones de apoyo o carga. Estas tablas, que se colocan en el suelo o en la loza inferior, deben estar perpendiculares a los puntales y sujetas con clavos o tornillos para evitar deslizamientos o hundimientos. Los tablones de apoyo o carga ayudan a distribuir el peso de manera uniforme sobre una superficie mayor y aseguran la estabilidad del conjunto. Las cuñas en los pies derechos son piezas de madera que se utilizan para regular la altura y nivelar el encofrado o entramado de madera. Estas piezas también ayudan a distribuir el peso de los puntales y el hormigón sobre una superficie mayor, evitando que se hundan o se deslicen. Si un pie derecho se corre durante el colado, es decir, si se desplaza o se mueve de su posición original, esto puede comprometer la integridad de la estructura y poner en peligro la seguridad de la obra y de las personas involucradas en ella. Por ejemplo, si un pie derecho se corre durante el colado, puede provocar que el encofrado o entramado de madera se desestabilice y se derrumbe, lo que puede causar daños materiales e incluso lesiones graves. Además, el hormigón puede no distribuirse de manera uniforme, lo que puede debilitar la estructura del techo o la losa. Por lo tanto, es importante asegurarse de que los pies derechos estén bien fijados y que las cuñas estén colocadas de manera correcta antes de comenzar el colado. También es recomendable revisar periódicamente la estabilidad de los pies derechos durante el proceso de colado para detectar y corregir cualquier problema a tiempo. Esas maderitas se clavan en los tablones de carga o apoyo que se ponen en el piso o la losa de abajo, en ángulo recto con los puntales. Hay que clavarlos bien y asegurarse de que estén bien firmes para que no se muevan durante el colado. Los clavos se tienen que emiter en la madera en un ángulo de unos 45 grados para que queden bien fuertes y no se salgan tan fácil. Pero eso sí, primero hay que alinear y nivelar bien los pies derechos para que no haya problema después. Es fundamental seguir las normas de seguridad y usar equipito de protección personal, oíste, unas gafas de seguridad y unos zapaticos resistentes para proteger las manos, los ojos y los pies mientras se está clavando. No hay que ser pendejo con eso. Esto es importante para que el pie no se nos mueva y no se nos vaya, cuando estemos llenando, que se nos levante la pata y se nos corra del lugar, ya nos va a sacar, se nos puede hasta cagar la losa, pero se nos puede, se nos puede hundir. Configurada nuestra segunda costilla, la primera contra la pared, la segunda con un empalme ahí, a largo del puntal, a pie derecho, con cuña, y colocamos otra. La distancia que estamos dejando entre apoyo y apoyo de puntal, son 80 centímetros, y el vano aquí es de 85 centímetros, entre tabla y tabla. Pero bueno, recuerden que un metro es lo que se suele realizar, pero como las medidas nos dan aquí, para realizar la losa, esta parte de la losa con simplemente este entramado, aprovechamos y lo dejamos más reforzado. Y esos pilares, esos puntales, son los que van a sostener la carga de hormigón, mientras estemos haciendo la losa. Mira Güey, ¿te has puesto a pensar en usar el madera concreto para las losas? Es una técnica que consiste en juntar la madera y el concreto para hacer una losa resistente. Primero se pone una base de madera, ya sea con tabla sobre una estructura de madera o una sola pieza de madera maciza, y luego se le echa el concreto fresco y se moldea ahí mismo. El madera concreto es un material bien chido porque combina las propiedades de la madera y el concreto para crear una estructura más fuerte y duradera. La madera le da un toque rústico y la capacidad de soportar cargas móviles, mientras que el concreto le da resistencia a la compresión y la capacidad de soportar cargas estáticas. Además, el madera concreto es más económico que otros materiales para las losas y es más fácil y rápido de construir porque no necesitas tanta armadura. Claro, hay que tener cuidado con el tratamiento de la madera para evitar que se pudra y con la calidad del concreto para que no se agriete o se deforme, pero si se hace bien, el madera concreto es una opción bien chingona para las losas. ¿Qué piensas, compa? El encofrado o entramado de madera es una estructura fundamental en la construcción de losas de hormigón. Se compone de tablas que se colocan sobre puntales de madera o telescopios de metal, los cuales se distribuyen a una distancia aproximada de un metro para soportar el peso del hormigón fresco y dar forma a la losa. Una vez colocados los puntales, se fijan costillas o maderas transversales para cerrar el entramado y sostenerlo firmemente durante el vertido del hormigón. Una vez fraguado el hormigón, se retiran las costillas y los puntales, dejando así la losa lista para su acabado final. Esta tabla clavada en el suelo, ya no se mueve, se levanta para distribuir la carga de los puntales para el costilla del entramado de encofrado. Es recomendable utilizar tablas secas en lugar de verdes para evitar que se deformen o contraigan durante el proceso de secado del hormigón. Si no es posible conseguir tablas secas, se pueden mojar previamente para reducir el riesgo de deformación. Para revisar que el encofrado quede nivelado, se puede utilizar un nivel de burbuja en diferentes puntos a lo largo de las tablas y ajustar las cuñas de madera según sea necesario. También es importante revisar que la distancia entre los puntales sea la adecuada, un metro en este caso, para soportar el peso del hormigón sin deformarse. En cuanto a los paneles de madera especiales para encofrado, son una opción más cara pero que ofrece mayor eficiencia y precisión en la construcción de losas. Sin embargo, para proyectos con presupuestos más limitados, las tablas de pino de 15 pueden ser una alternativa económica viable. Una vez que se ha vertido el hormigón y se ha dejado fraguar adecuadamente, se pueden retirar las tablas del encofrado con cuidado y sin sacudirlas para evitar que se agrieten. Las tablas se pueden reutilizar siempre y cuando estén en buen estado y se hayan limpiado y reparado adecuadamente después de su uso. Después de que el hormigón se haya endurecido lo suficiente, generalmente después de 28 días, se puede retirar el encofrado y dejar la loza expuesta. Es importante dejar algunos puntales en su lugar para soportar el peso de la loza mientras continúa endureciéndose. Una vez que se retire el encofrado, se puede proceder al acabado final de la loza, como el pulido o la aplicación de selladores. Muchas gracias por acompañarnos en este video sobre la construcción de una loza con encofrado de madera y hormigón. Espero que haya sido de gran ayuda y hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó el contenido, por favor suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas el próximo video en el que hablaremos sobre cómo armar los negativos y positivos, así como también la construcción de una viga peraltada. Nos vemos en el próximo video.